Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Población Hablante de Lenguas Indígenas 2020 Huichol Población de 3 años y más que habla huichol Hablantes de Huichol por entidad federativa Jalisco Nayarit Zacatecas Durango Sinaloa Baja California Sur Baja California Aguascalientes Sonora Chihuahua Nuevo León San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Michoacán Estado de México Ciudad de México Y Quintana Roo Entidades con mayor número de hablantes de huichol Población hablante de lengua indígena por entidad federativa Porcentaje de mujeres y hombres Mi el